Soy Alicia Sornosa y quiero mandar primero un fuerte abrazo a todos los que estáis viendo esta página web, la turborevista.com, desde la cual os voy a contar un poco cómo ha sido este viaje del que acabo de regresar. He estado tres meses rodando por India y por Nepal. ¿Para qué tanto tiempo? Pues lo primero para recaudar fondos para dos ONGs, ya que Nepal sufrió el año pasado, en 2015, un fuerte terremoto que ha dejado el país bastante tocado, un país que además vivía del turismo y al que parece que ahora la gente tiene miedo a ir. He ido recaudando fondos para Amics de Nepal y Petitmont, dos ONGs catalanas casualmente que trabajan allí en Katmandú con niños y con jóvenes y he ido haciendo este largo camino para ir contando cosas y que la gente se animara a seguirme y ayudarme a llevar este dinero. La primera parte ha sido la ruta de las plantaciones entre Bombay y Kanyakumari, que es el piquito de abajo de la India, y he rodado por unos lugares maravillosos conociendo cómo son las plantaciones de té, de cardamomo y de café. Sobre todo en la zona de Kerala, que es una región del sur de India muy bonita y muy completa porque tiene montañas, que es donde están estas plantaciones, y además tiene luego los backwaters, que son las tierras inundadas que dan casi al mar y son unos lugares de palmeras con canales navegables muy bonitos. Después he llegado a Calcuta y desde allí me he dirigido hacia Nepal. La parte de Nepal ha sido muy bonita porque no hacía tanto calor, porque una de las cosas que peor he llevado en este viaje, una de las partes más duras, ha sido subir hacia el norte de la India, desde el sur, con unas temperaturas que han rondado los 45 grados de media, el aire muy caliente y mucha humedad. Entonces esto ha sido una parte del viaje bastante dura físicamente. En India, además, el tráfico es tremendo, hay muchísimo tráfico y no tienen ningún tipo de educación vial y es bastante peligroso. Entonces eso también cansa, junto con el calor, cansa bastante. Pero bueno, una vez llegado a Nepal ha llegado la tranquilidad y he podido visitar estas dos ONGs, llevarles los 3.000 euros que mediante una página de crowdfunding he recaudado y llevar 3.000 euros más que la empresa TuEnergy ha donado, ha doblado la cantidad recaudada para estas ONGs. He estado con ellos en Katmandú. De Katmandú os tengo que contar que es una ciudad maravillosa, era una ciudad que son tres reinos juntos, tres valles diferentes que se unieron y tiene grandes templos y grandes zonas de mucho interés turístico. Aunque algunas están, muchas casas están apuntaladas y todavía no está recuperado del todo. Pero bueno, en estos países todo va muy lento. Hay que volver a Katmandú, hay que verlo. La gente en Nepal es increíble, es súper amable y gente que te reciben con una sonrisa siempre. Bueno, desde Katmandú he puesto rumbo hacia los Anapurnas, hacia el Valle de Mustan, una de las zonas más desconocidas de esta parte montañosa del país nepalí. He podido estar, bueno, he rodado durante tres días por una de las carreteras más peligrosas del mundo, que es la carretera del Valle de Mustan, la que llega hasta Johnson y con mucha tierra, barro, badeando ríos, riachuelos, charcos gigantescos, porque además ahí estás en alta montaña y el cambio de la climatología es radical y en muy pocos segundos te pilla una tormenta. Y ha sido una parte del camino muy bonita donde he puesto a prueba la Ducati Scrambler, que ha sido mi fiel compañera durante este camino, y la he metido por zonas que realmente son para motos de trail, no para una Scrambler, pero que lo ha superado perfectamente, por lo tanto también esas zonas son para las Scrambler. Bueno, pues como os digo, he ido con mi Urban Enduro, con mi Ducati Scrambler Urban Enduro, recorriendo todo este Valle de Mustan, para luego bajar hacia el sur y visitar una de las zonas más bonitas de Nepal, que no tiene nada de montaña, que son los parques nacionales que hay en el sur, el Parque Nacional de Bardia. Allí he estado muy cerquita y he podido ver elefantes, rinocerontes, tigres y otro tipo de animales más pequeños. Tengo algunas fotos en Facebook impresionantes, con las motos al lado de los elefantes. Y desde ahí he bajado a Nueva Delhi, donde he estado visitando a los alumnos del Instituto Cervantes y charlando una tarde con ellos, que es algo que me gusta hacer en todos los viajes donde encuentro que hay Instituto Cervantes. Y bueno, ahí ha terminado este viaje, del que acabo de regresar hace muy poquitos días. Un viaje en el que ha sido muy dura la conducción por India, ha hecho mucho calor. Ha sido dura, pero ha sido muy bonito toda la zona de la montaña de los Anapurnas de Nepal y, por supuesto, la zona de los parques nacionales de este país. Me han pasado cosas muy curiosas. He pasado tanto calor que una de las veces paré en una gasolinera y vi que tenían un cartel de agua potable y salía agua de un chorrito de una máquina con una jarra, un chorrito muy fino con una jarra muy grande que estaba casi llena y la cogí, me la eché por encima, era agua fría y vino un camionero corriendo, no, porque era su agua, debía llevar media hora para llenar esa jarra con ese hilito. Pero es que no pude hacer otra cosa. Tenía mucho calor. Y bueno, otra de las cosas que es dura para los que no les gusta el picante es la comida, porque en el sur de India está una de las cocinas más picantes del mundo. Pero bueno, aún así he superado todas las pruebas, he conseguido el objetivo que quería en este desafío Asia Emisiones Cero, que era recaudar fondos para estas dos ONGs, y al final ha resultado un viaje redondo. ¿Por qué? Porque además vamos a borrar la huella de CO2 en muy poquitos meses, cuando termine el verano, en la zona de Guadalajara. ¿Os acordáis ese incendio que hubo hace dos años en Guadalajara? Bueno, pues vamos a reforestar una parte con 300 árboles que pertenecen a cada mecenas que ha donado desde 5 euros en la página web donde estaba el crowdfunding. Así que os avisaré de todo esto porque estáis invitados y podéis venir a ayudar a sembrar todos estos árboles. Nos vemos enseguida. Adiós.